¡Buenas noches! ¡Un aplauso! Buenas noches. Bienvenido. Mi nombre es Irán Díaz. Soy el presidente de Producciones Misioneros y me acompaña también José Morales y Orlando Morales. Es para nosotros un placer. Nosotros tuvimos el don este año, ¿verdad? De poder auspiciar y poder trabajar el concierto de Atenas en Puerto Rico. ¿Quién disfrutó el concierto de Atenas? Ok. Para nosotros es un privilegio el poder auspiciar este evento que se convierte en una plataforma para dar a conocer el trabajo que están haciendo muchos ministerios a través de la iglesia. Y de igual manera, ¿verdad? Felicitar y agradecer al equipo de Influenzando. Salud. Salud. A Jafet Marrero, ¿verdad? Por su iniciativa de lanzarse a las redes sociales como Influencer de Dios. ¿Verdad? Y por todo el trabajo que llevan, por toda la elaboración de este gran y bonito proyecto, ¿no? Y también queremos agradecer a todos los que fueron nominados. Queremos darles las gracias por llevar el mensaje de Dios sin importar el lugar, sin importar el idioma, porque realmente no hay nada mejor que llevar a Cristo en el corazón y llevarlo al hermano, así como fuimos llamados. Por eso queremos pedir un aplauso a todos los nominados, por favor. Estas cosas, hemos aprendido que todas estas actividades no se dan en el vacío. Estas actividades necesitan auspiciadores, gente que pueda proveer de recursos para poder ser corresponsables y poder mover la evangelización a través de las artes. Y eso es lo que hace Producciones Misioneros y mientras nosotros, Dios nos dé los recursos para poder respaldar este tipo de proyectos, vamos a estar ahí, al pie de ganas. Así que, ahora queremos compartir con ustedes, algo que las redes sociales nos han tenido, pero sumamente activo. Cuando nosotros pensábamos que el concierto de Atenas había terminado, eso fue, yo creo que el inicio realmente. Así que vamos a estar iniciando nuestras primeras dos actividades para que ustedes aquí, que los que están, puedan tomar notas de ellas, para que comiencen. ¿Quién de ustedes ha escuchado la frase, el que tiene padrino se bautiza? Por eso, en conmemoración de la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el próximo 11, sábado 11 de enero, 11 de enero, de 8 y 30 a 12 y 30, estaremos dando una charla, queremos invitar a una charla amena y práctica sobre el rol que juegan los padrinos y las madrinas en la vida de sus ahijados. Si eres padrino, compadre, el taller se llama que el ahijado patuando. La actividad es completamente gratis. 8 y media, ¿dónde? Parroquia San Luis Frey. Y vamos a contar con la presencia del director del Instituto del Seminario Teológico y Pastoral de Iztepa, Padre Francisco Medina, va a estar el Padre Marcos Rivera, y contando nuestro testimonio de uno de los chicos de Son by Four, Jorge Monte. Así que los esperamos, luego estaré pendiente de nuestras redes, pero yo creo que también, muchachos, yo creo que llegó el momento de poder anunciar cuál va a ser el próximo proyecto que viene el equipo de producciones misioneras. ¿Ustedes lo están viviendo? ¿Ustedes quieren saber quién viene ahora, el año que viene 2020? Porque tú lo pediste. Porque tú lo pedí. Muchachos, cuando ustedes digan maestro. Luego de un gran éxito, con el concierto Todo Estudio Tour, Producciones Visioneros regresa en noviembre del 2020 con el evento Ven y verás el concierto, vocación en alta definición con la participación de la cantante católica, Kairi Márquez. Saludos hermanos de Puerto Rico, yo soy Kairi Márquez y es un gran placer para mí contarles que con el favor de Dios y gracias a los hermanos de Producciones Misioneros, nos vamos a ver este noviembre 2020 para Ven y verás el concierto vocacional en alta definición. Dios es bendiga a todos y nos vemos muy pronto. Y esto es solo el comienzo. Pendiente. Para esto pedimos sus oraciones y estaremos dando próximamente más detalles. Dios lo bendiga y que felicitemos y que comience esta gran noche muy especial con el equipo de Influenciando. Dios lo bendiga a todos ustedes. Sabemos que es necesario soñar en grande. Es necesario apostar por grandes ideales. Mi generación, nuestra generación, reconoce que tenemos un gran poder, que podemos llevar a cabo grandes revoluciones, pero nosotros no elegimos cualquier revolución. Elegimos la revolución de Jesús. Elegimos la revolución que nos enseña que no es necesario esperar el mañana para actuar, que en el hoy, que en el presente, que en el ahora. Tenemos que ponernos a construir. Es necesario que sepamos que ningún goleán puede enfrentarnos cuando somos y cuando tenemos el corazón de un guerrero que lleva a Jesús adentro. Hoy, más que nunca, reconocemos que podemos hacer historia y que haremos historia. Una historia que trasciende, una historia que es recordada porque llevó a Jesús siempre como centro. ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Oye, me escuché bien, ¿verdad? La realidad es que me siento muy feliz de poder compartir con ustedes una noche como hoy. Una noche bien especial porque todos los que somos del equipo de Influenzando, la familia de Influenzando y todos ustedes que son los verdaderos influencers de nuestra iglesia, estamos aquí reunidos hoy, celebrando algo, celebrando que somos una iglesia viva, somos una iglesia que trabaja y somos una iglesia que está dispuesta a hacer una revolución, pero una revolución como la que hizo Jesús. Y ya que estamos celebrando de fiesta y venimos hoy con grandes cosas, nosotros decíamos, Influenzando es un influencer, pero somos una familia, somos una comunidad y por eso hoy yo vengo a animar no solo. Es por eso que pido un aplauso para la que me va a estar acompañando en la noche de hoy, Alondra Valle. Buenas noches, ¿cómo se sienten? Ay bendito, ¿cómo se sienten? Mira que esta gente me mandó a buscar en un avión para traerme para acá y estar compartiendo con ustedes esta noche tan especial. Para que vean, nosotros no escatimamos, tenemos que tener toda la familia completa para disfrutar todo aquí en esta gran noche. Y yo creo que la mejor manera de poder empezar esto de la manera correcta y de una manera en la cual todo el mundo esté en sintonía es sin duda alguna invocando la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Así que es por eso que invito al Padre Miguel Trinidad para que esté por aquí con nosotros y podamos llevar a cabo la invocación y la oración inicial para que comience formalmente la actividad de los premios Influenzando. Nos ponemos en actitud de oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te lavamos y te bendecimos Señor en esta noche, te lavamos y te bendecimos Señor en este hermoso tiempo de Adviento, en los días postreros de este veneral de tiempo, ya acercándonos al tiempo de la Navidad. En este tiempo en donde recordamos y celebramos a aquel que nació en Belén de Judá y que vendrá de nuevo en la majestad de tu gloria y que nos ha invitado a dar testimonio de tu amor en medio del mundo. Ponemos en tu mano pues esta hermosa iniciativa, esta hermosa actividad, que todos nosotros podamos dar testimonio de Jesús, podamos ser los influencers de Jesús como María, como los santos, que respondiendo a nuestro llamado bautismal, a nuestra vocación particular, pues podamos evangelizar, incluyendo pues a través de las redes sociales, a través de estos medios modernos que tanto bien pueden ser algo. Nos ponemos en tus manos en esta hermosa noche y la ponemos en tus manos omnipotentes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. María Santísima, tú nos has traído a Jesús y tú nos conduces hacia Él. Por eso te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, pues muchas gracias al Padre Miguel Trinidad por llevar a cabo esta invocación del Espíritu Santo. Y ahora sí, damos comienzo a lo que es la gala de los premios Influenciando y las premiaciones como tal, pero hoy reconocemos las facetas, las distintas facetas de nuestra iglesia católica y las maneras en las que las personas se dedican a evangelizar. Es por esto que conocemos a este joven que decidió evangelizar de una manera un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Este joven se llama José Ito y hace poco llegó a cabo el stand-up comedy con la fe más grande que mi nariz. ¿Tú has escuchado sobre eso de stand-up comedy? Cuéntame, Londra, se ha escuchado de José Ito. Bueno, lo que he escuchado es que ha innovado con su reciente stand-up comedy, como dijo Jafet. Así que ahora, sin más preámbulos, recibimos al comediante José Ito. Un aplauso. Les tengo que ser bien honestos. Mira, yo esperaba que cuando dijeran José Ito, esto se cayera el canto. Mira, yo escuchaba de atrás, José Ito, José Ito. Qué falsos son. Qué falsos son. Pero mira, yo tengo una pregunta para ustedes aquí suavecita. ¿Cuál es el comediante más pegado ahora mismo? José Ito. ¡Ay, por favor! Pero gracias, gracias, gracias. ¿Un comediante cualquiera? ¿Geimon? ¿Geimon Arieta? Pregunta si está aquí. ¡Geimon no está aquí! El que está es José Ito. ¡Ah! Un fuerte aplauso para... Espera, les voy a contar algo, gente. Con ese mismo chistecite, chistecite, ¿qué disparate de ahí? Con ese mismo chiste, empecé yo en Siales. ¿Pero sabe cuál fue el problema? Hermano, que yo me alimenté. Ese ego, ese ego de que yo soy el mejor comediante que el Siales, porque el Siales lo que dio fue un poeta, ¿verdad? Pero el mejor comediante es José Ito. Les voy a contar algo. Cuando tú empiezas a echártela, ahí es que Dios te hace y aquí viene la historia este. ¡Ay, papá Dios! ¿Cómo cuento esto? Mira, recibo una llamada de Eric influenzando, porque ni el apellido me sé. Me dijo, José Ito, yo quiero que tú vengas a Bayamón. ¿A Bayamón? Oye, yo soy un hombre cordial. Lo primero que hago es, mucho gusto, Eric. Yo soy José Ito de Siales, criado y nacido de Siales. A mí me lo pongo. Oye, escuché aquí en Siales. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Mira, me pilló de arriba abajo, con esa cara. ¡Tú eres de la isla! ¡Oye, todos somos de la isla! Espera, pero no, José Ito es de la isla, el de Siales. ¡Está bien! Vamos a comer. Oye, me ofrece ajo, a bichuelas, de ese bistecito exquisito. Y digo, vamos a hacer que se clase de aguacate. Mira, brother. ¡Ay, qué rico! Mira, ¿dónde está aguacate? Digo, mira brother, yo no como aguacate. ¡Que tú no comes aguacate! ¡Si tú eres de la isla! ¡Ay, Dios mío! ¡Alabado sea llave! Mira, para el que no sepa lo que significa alabado sea llave, eso significa aleluya. Esa fue mi expresión. ¡Ay, aleluya! Dame paz, Señor, porque este hombre... ¿Verdad? Pero yo te decía, ¿dónde está Eric? ¿No está aquí? Te quiero decir algo. Yo soy de la isla. Mira, aquí todo el mundo viene en gala. Yo vine en Tiché porque los de la isla hacemos lo que nos dé la gana. Y yo soy así, yo vine, mira, en Tiché. Y dime algo, sácame. ¿Dónde estás? Ya no me vas a caer, ya estoy aquí, ya olvídate. Hay gente que se reúne conmigo y me dice, mira, José Hidro, yo quiero que te haga un stand-up, a ver, que tú abras eso allí. Y yo, gacho, ya tú sabes, confiado. ¡Claro que sí! Gente, yo llegué a Siales sin nadie en el teatro porque yo practico allí solo. Y sabes, eso es tan malo, tú haces chistes y no hay nadie. Yo mismo. No sé si da risa. Yo no sé si da risa. Mario, yo monté un show de dos horas. Pero dos horas ahí que yo dije, mano, esa gente, y yo me paro allí, se van a morir de la risa. Con Guille, ya tú sabes, o sea, oye, les conté ahorita, les conté ahorita, sabes que estaba echándome. Llego aquí, y viene Jaffer Influenzando, porque tampoco me sé el apellido. Me dice, mira, brother, estamos cortos de tiempo. ¿Tú puedes hacer esas dos horas en diez minutos? Mano, así, yo sí me hablo en matemáticas. Eso no se puede, eso no se puede. Pero pues, digo, aquí estamos. Ay, gente, les voy a dar el ejemplo mayor de esto. Escuchen esto. Yo sé que estos premios van a seguir, porque estos premios son buenísimos, ¿sabes? Tú se conoces, ¿verdad? Los católicos y el trabajo que estamos haciendo. Yo sé que a partir de hoy tú vas a ver todos los monaguillos en la parte de la paz. ¡Al cura, al cura! ¡Dímelo! En la foto. Papi, porque yo quiero ser el monaguillo del año. No, no. Vas para las nominaciones. Mano, no cogí un voto. Así me sentí yo con ese sentimiento cuando Yafel me dijo que era más que diez minutos. Pero ¿saben qué, gente? Yo aprendí algo. Jesús dijo que el que quiere lo poco, él le bendiciera más. Así que, gente, espero que se disfruten esto. Se escucha el aplauso para Joseita un poquito más alto, de verdad que... ¡Excelente! Nos reímos, nos reímos allá atrás con él y pensando en todas las loqueras que él nos cuenta. Y mira, yo creo que ya es necesario sin más preámbulos dar comienzo a las premiaciones Influenzando. Así que es por eso que presentamos a nuestro primer presentador reciba... ¿Qué pasó? Recibamos a David Barbosa para la presentación del primer premio. Buenas noches, hermanos. Me causa mucha alegría estar en esta noche histórica. Bienvenidos sean todos. El Ministerio de Música es un servicio en el cual un grupo de hermanos consagrados a Dios guían al pueblo en la alabanza y en la adoración con su mejor música. Veamos los nominados. Ministerio Yechua Ministerio Gotitas de Esperanza Ministerio Siloel Ministerio Ruba Ministerio Amigos de Jesús Ministerio Profeta Alabanza Ministerio Alabanza a Cristo Un fuerte aplauso a todos los ministerios Excelente y el premio al influencer el ganador del premio influenzando al Ministerio de Música del año es Ministerio Amigos de Jesús Amigos de Jesús Dios le bendice Nuestra música nace de la fe Y no hay manera de que un ministerio lleve Más de 37 años ininterrumpido Si no es por la gracia de Dios A Dios, gracias Todo el honor, la honra Gracias por todos los que votaron día tras día Gracias a nuestros familiares Gracias por el apoyo incondicional Pero nunca olvidemos que Es su gloria, no la mía Gracias a todos Fuerte el aplauso, más fuerte todavía Estos ganadores, amigos de Jesús Que cada vez nos deleitan Con su música Con su manera de evangelizar a través de la música Y bueno Esto es, continuamos con la siguiente categoría Que va a estar a cargo de su ser mato Así que un aplauso Asesor de Pastoral Juvenil del año Un asesor es un acompañante Encargado de velar por el camino de los jóvenes De mantener la espiritualidad funcional De dar aliento en las situaciones difíciles Y de celebrar la alegría juvenil Y los nominados al asesor de Pastoral Juvenil del año son El ganador de premio influenciando al asesor de Pastoral Juvenil del año es Adneris Lavoy y David Díaz Bueno Ya que mi esposa está un poco afónica Y yo soy de pocas palabras Agradezco a aquellos que nos pusieron aquí Como nominados Agradezco a Papito Dios por la oportunidad que nos da De asesorar, acompañar, aconsejar A esos muchachos que ha puesto En nuestras manos No tenemos hijos propios Pero ellos han vuelto parte de nuestra familia Y son nuestros hijos Agregados, como digo yo Así que muchas gracias a Papito Dios Y a esos que votaron día tras día Sé que fue ardua Y no dormían los muchachos votando todos los días Cada uno se deseaba uno a otro Votaron Pero gracias muchachos por este recorazonimiento No lo merecemos porque lo hacemos de corazón Papito Dios nos llamó y dijimos sí Así que aquí estamos Muchas gracias A ustedes Un grupo misionero Tiene como objetivo principal El anuncio del evangelio Mediante obras y palabras En los grupos misioneros Se hace real el mandato de Jesús En Marcos 16, 15 De ir por el mundo Y anunciar la buena nueva a toda criatura Y los nominados al grupo misionero del año son Evolución de fe Café conquisto Servidores de la divina misericordia Comisión misionera pastoral juvenil Con la diócesis de la diócesis de Arecibo Juventud María Grande El ganador del premio Influenzando al grupo misionero del año es Café con Cristo ¡Qué rico! Gracias. Como San Pablo dice, hay de mí si me evangelizo. Como también Juan Pablo II dijo que hay que evangelizar con nuevos métodos y nuevas formas. Así que el hecho de que todos nosotros estemos aquí significa que hay una iglesia viva. Hay una iglesia que quiera hacer a un Jesús viral, pero no como un virus que mata. Ni que se para, sino un virus que da vida, que genera ánimo, que genera fuerzas y que genera amor. Así que mucho ánimo servidores, mucho ánimo guerreros y sigan adelante haciendo viral a Jesús. Muchas gracias. ¡Muchas felicidades! Oye, estamos gozando. Muy bien. Bueno, pues continuamos con las categorías. ¿Quién viene por ahí a Londra con el próximo presentador? El próximo presentador es Ramón Torres. ¡Muchas felicidades! Los monaguillos son esas manos entregadas al servicio en el altar, asistiendo en las celebraciones y en todos los oficios importantes dentro de la liturgia. Y los nominados a la categoría de Monaguillo del año son Keliané Casiano, Kelvin Ojea, Yeris Rodríguez, Janely Díaz, Ariel Pascual, José Enrique Cortés, José Enrique Cortés, El primer democracy, El primer máquina, El primer lo que택 high of sienta en mis padres, que son los que me ligaron en la Iglesia Católica y me inculcaron los valores. Al Ministerio de Amigos de Jesús y a la pedigresía del pueblo de Florida, por estar pendientes de las votaciones y compartirlas, estoy bien agradecida con ellos. Cada panel de la Iglesia es sumamente importante, todos aquí estamos haciendo a Jesús Viral, que es lo que queremos hacer. El Papa Francisco dijo, sueña que el mundo contigo puede ser distinto. Nosotros los monaguillos somos ejemplo para los niños y jóvenes dentro y fuera de la Iglesia. Debemos llevar a Dios en todo momento y tomar cada oportunidad que tengamos para sembrar en estos corazones el amor y la palabra de Jesús. Nosotros los jóvenes somos el futuro de la Iglesia y el futuro es hoy. Muchas felicidades, me encantó eso, el futuro es hoy. Voy a aprovechar este momentito porque la próxima persona que voy a presentar es una amiga mía querida. Y quiero enviarle un saludito a este corillito que está por ahí de la diócesis de Cagua, de mi casa. Y con esto quiero presentar a Natalia García para la siguiente categoría. Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación, a ser amigos y discípulos de Cristo. Las comunidades juveniles son la base del encuentro entre Jesús y los jóvenes. Queremos reconocer a la comunidad juvenil que inspira ese encuentro. Y los nominados a la comunidad juvenil del año son... Pastoral Juvenil, Jeces. Pastoral Juvenil, San Francisco de Sales. Juventud Mariana Vicentina. Pastoral Juvenil, Parroquia San José de Lares. Pastoral Juvenil, Jocóvica. Pastoral Juvenil, Jocóvica. Pastoral Juvenil, Seguidores de Cristo. Pastoral Juvenil, Soe. Pastoral Juvenil, Jóvenes Defendiendo la Fe. Pastoral Juvenil, María Reina de la Paz. Pastoral Juvenil, Jocóvica. Y el ganador del premio Influenzando a la Comunidad Juvenil del Año es... Pastoral Juvenil, Soe. Pastoral Juvenil, Jocóvica. ¡Vive Cristo! ¡Esperanza nuestra! ¡No se olvide ese saludo juvenil! ¡Vive Cristo! Bueno, así nos saluda el Papa. El Papa dice que somos el ahora de Dios y qué bueno que yo soy testigo de este momento, muy especial en nuestra pastoral juvenil. Yo me eduqué aquí, en esta universidad. Soy hijo de los padres dominicos, comandadores, y obviamente mis pasos se dieron aquí. Y la pastoral juvenil de la parroquia San Antonio de Padova, de Guayama, y los jóvenes se encargaron de hacer muy bien su trabajo. Y obviamente pues eso nos tiene a nosotros hoy día aquí. Estamos aquí, pero en otro momento muy especial. Queremos también ser portadores de esperanza. Y eso es lo que significa este pequeño detalle que han tenido para nosotros. Queremos seguir siendo esperanza y queremos seguir siendo luz para que otros jóvenes puedan disfrutar lo que nosotros estamos disfrutando. Que Dios les bendiga. Oye, es inexplicable el trabajo que hacen nuestras pastorales juveniles. Así que fuerte aplauso para esa y todas las demás pastorales que día tras día trabajan para la juventud y para todo el pueblo. Así que ahora, con la sexta categoría, presentamos al productor Jorge Cruz. Buenas noches, pueblo de Dios. ¿Cómo se encuentran? Eso es, eso es. Bueno, ser religioso es un estado de vida consagrada que bajo la moción del Espíritu Santo, ayuda a seguir más de cerca a Cristo, entregándose así totalmente a Dios. Y los nominados a religiosos del año son Hermano Jochoa Torres Sor María Alejandra Hermana Simona Rosario Me pusieron en una situación difícil porque todos son mis hermanos, los amo muchísimo y hacen una labor maravillosa. Pero este año, el ganador del premio Influenzando a Religiosos del Año es Sor María Alejandra. Mi hermana mayor. Yo me siento así como importante, ¿verdad? Tanto que tuve el micrófono. Bueno, me faltaron los tacos, porque esto hubiera sido bueno, ¿verdad? Subir como con unas tacas. De verdad que esto, mira, yo me siento así como importante. De verdad agradecer a Dios por esta iniciativa que han surgido los muchachos desde el principio, porque yo siempre regaño. Así que siempre estoy mandando mensajitos, mire, eso no se dice así, o qué sé yo. Y ellos están humildes, que se dejan corregir por mí. Así que yo doy gracias a Dios no solo por ellos, sino también por ustedes. Y pues hoy soy yo, como decía él, este año. Estaba compitiendo con gente muy buena. La gente se creía que yo estaba peleada con Simona. Simona y yo somos hermanas y yo es como el bebé. Así que eso es parte. Para los que creían que esto no funcionaba, miren cómo está este teatro. Los mismos muchachos han nominado a la gente que aman. Así que, que sencillamente disfrutarnos es momento de agradecer. Porque si yo no agradezco, a mí me, ¿cómo se llama esto? Porque tengo que robar unos minutos para agradecer, porque los premios son importantes, la gente agradece. Así que tengo que agradecer porque gracias a que me nominaron inicialmente Ariel y mucha gente de la pastoral universitaria en Ponte, que me tenían loca y yo no quería que me nominaran porque yo soy tímida, a mí estas cosas no me gustan. Y lo otro, pues bueno, que por ahí hay una gente maravillosa de Pastoral Juvenil Nacional que estuvieron molestando mucho para que esto, ve que si hubiera venido en TACA hubiera estado mejor. Para que esto se hubiera dado, ¿verdad? Así que yo tengo que agradecer a gente importante. Hay un obispo por ahí de Latinoamérica, el padre, el monseñor Canales, que va a estar pendiente a esto, así que lo tengo que mencionar porque buscar el problema con un obispo es malo. Y lo otro, al padre Cristo Javier, que junto a José de la diosa de Itacagua, de la diosa de Fajardo Macao, perdón, estuvieron fastidiando a mucha gente en otros sitios también, no solo en Puerto Rico, porque votaran. Así que gracias y de verdad felicitar a esta gente que sigamos apoyándolo y a los que no nominaron este año, que tenían así como un chispito de envidia. Que tranquilos, que los premios van a seguir y el año que viene esto continúa. Dios los bendiga. Bueno, aquí Sor María Alejandra ha lanzado un reto a la producción de este evento porque ella acaba de decir que esto sigue el año que viene, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Así que continuando con los premios, damos la bienvenida a Mireika Carrasquillo para presentar la siguiente categoría. Ser catequista es responder a un llamado. Es Dios quien toca el corazón de la persona y le pide, miren, nada más y nada menos, que hable en su nombre. Ser catequista es una de las tareas más importantes y valiosas que Dios le puede encomendar a una persona. Y los nominados a catequista del año son... Irving Sánchez Madeline Saria Y el ganador del premio Influenzando a la categoría catequista del año es... Irving Sánchez ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A qué en te amo? Bueno, gracias a todos por los que votaron por mí durante este mes de votaciones Quiero darle gracias también a Dios, a mi párroco Padre Miguel de Ángel Porque cuando yo no tenía nada que hacer, él me dio trabajo y no esto fue catequista Y cuando me dan algo, pues me gusta saber la definición Y una que encontré es que catequizar es hacer sonar la buena nueva en la mente y que llega al corazón Y cuando vi que fui nominado, pues obviamente vi que algo estoy haciendo bien Y esto pues sigue como motivación para seguir siendo catequista, para seguir a hacer sonar la buena nueva para todos Muchas gracias, Dios los bendiga Muchas felicidades Bueno, en su primera carta apostólica titulada Evangelii Gaudium El Papa Francisco nos ha llamado a ser audaces y creativos a la hora de llevar el Evangelio Tomando esto como pilar, queremos reconocer la creatividad y audacia de este ministerio Quienes se han valido del teatro para traer a Puerto Rico producciones de calidad con un sentido evangelizador Hoy les desearemos reconocer con el Premio Influenzando al Ministerio de Teatro del Año Recibamos a nuestro galardonado, PSB Productions Aplausos Buenas noches. A nombre de ti, así que le queremos dar las gracias por esta dominación y por homenajear las artes que hace falta en esta isla, porque es algo que le apasionan muchos jóvenes que están buscando, a veces, la opción de bailar, cantar, actuar, y ha sido uno de esos lugares que le ha dado la oportunidad a muchos jóvenes, adultos, niños. Y para los que nos conocen, saben que el problema es ayudar a los que ayudan, así que le queremos dar también las gracias a los que año tras año han venido a nuestras producciones y han llenado nuestras salas para ganar la oportunidad para poder ayudar a otros. Así que los invito también este fin de semana para, tenemos la obra solicita en nuestro musical de este año, así que los invitamos y esperamos verlos allí. Muchas gracias. Ya ya hizo el anuncio, pero les recuerdo, desde mañana, Cinderella Español en el Centro de Villa Arte, pueden buscar en la plataforma y obtienen los boletos. Y bueno, ya que hoy estamos celebrando a la gente buena, a la gente que trabaja, hoy es momento de ponerle un poquito de sabor a estos premios Influenzando, ¿verdad, Londra? Llega a los premios Influenzando el artista cristiano católico de mayor arraigo y trayectoria de Puerto Rico a cantar las alabanzas que te han acompañado en tus momentos de adoración y alabanza. Recibamos con un fuerte aplauso a Quique López. Vamos a celebrar, vamos a cantar, hay júbilo en la casa, vamos a celebrar. ¡Oh, vamos a celebrar! ¡Oh, vamos a cantar! ¡Oh, hay jubilo en la casa! ¡Vamos a celebrar! ¿Y dónde está la gente de Influenzando? ¡Eso! ¡Vamos con la manita arriba! ¡Hey! ¡Oh, oh! ¡Hey! Alegra la mañana, ya sale el sol y todo me habla de ti Ya listo está mi corazón para recibir tu amor, tu amor Y es que abierta está la puerta, los amigos están por llegar ¡Hey! Lista está la mesa, porque el banquete ya va a comenzar ¡Amigo, cómo dice! Vamos a celebrar, ¡oh, oh! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, hay jubilo en la casa! Vamos a celebrar, ¡oh, oh! ¡Vamos a celebrar! ¡Oh, oh! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, hay jubilo en la casa! Vamos a celebrar Es fiesta grande con Jesús y los hermanos Celebración con el Señor resucitado Y damos gracias ¡Hey! Porque Él es bueno Él nos perdona y da consuelo Y aunque tengamos muchos problemas Hoy descansamos de todas las penas Con alegría entremos todos a esta fiesta Cantando juntos este coro ¡Cómo dice! Vamos a celebrar, ¡oh, oh! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, hay jubilo en la casa! Vamos a celebrar, ¡oh, oh! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh! ¡Vamos a cantar! ¡Ooooo! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh! ¡Ay, jubilo en la casa! Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a cantar, hay jubilo en la casa. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a cantar, hay jubilo en la casa, vamos a celebrar. ¡Eso! Si la sabes, cántala. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. ¿Cómo dice? Si crees en las promesas de Dios, cántala conmigo. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. ¿Cómo dice? Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. ¿Y dónde está la gente que cree en la misericordia de Dios? Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos, hermana, y sus pasos, y los pasos de cada uno que está aquí, gente buena de corazón, Él guiará. Eso, ¿y dónde está la gente buena? Eso, la manita arriba. La gente buena, gente buena que lleva a Cristo en su corazón. Has visto que loco está este mundo donde lava la zumba y la paz parece que se ha ido de rumba. Has visto en la calle a millones, gente pobre por montones. ¿Quién habrá que a esto con todo se opone? ¿Quién será la luz en este mundo injusto? ¿Quién será la sal en este mundo injusto? ¿Saben quién? La gente buena que lleva a Cristo en su corazón. La gente buena que lleva a Cristo en su corazón. La gente buena que lleva a Cristo en su corazón. La gente buena que lleva a Cristo en su corazón. ¿Has visto cuánta gente triste que en soledad convive? ¿Cuánta gente triste? Créeme, hay mucha gente triste. Créeme, que ni se imagina que ustedes existen. ¿Quién será la luz en este mundo triste? ¿Quién será la sal en este mundo, mundo triste? ¿Saben quién? La gente alegre que lleva a Cristo en su corazón. La gente alegre que lleva a Cristo en su corazón. La gente buena, la gente humilde y la gente alegre. ¿Y dónde está la gente buena? La gente buena, la gente humilde y la gente alegre. En este mundo si hay gente buena, si hay gente buena. En este mundo si hay gente buena, si hay gente buena En este mundo si hay gente buena, si hay gente buena La gente buena que lleva a Cristo en su corazón ¡Eso! Buenas noches, denle fuerte el aplauso a Cristo ¡Déselo! ¡Eso! Seguimos Si la sabe, cántala conmigo Misterio Que no puedo entender, misterio Que no puedo explicar Tres personas en un solo Dios ¿Saben qué? El Padre es Dios El Hijo es Dios Y el Espíritu Santo es Dios Tres personas en un solo Dios Que acompáñeme En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu de amor En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu de amor Tres personas en un solo Dios ¡Vamos la manita! ¡Eso! Misterio Misterio Que solo por la fe Misterio Alegra aceptaré En el misterio del amor de Dios Y es que el Padre es Dios El Hijo es Dios Y el Espíritu Santo es Dios El misterio del amor de Dios ¡Acompáñeme! ¿Cómo dice? En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu de amor En el nombre del Espíritu de amor En el nombre del Espíritu de amor En el misterio del amor de Dios ¡La manita! ¡Eso! ¡Acompáñeme! 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 Del Padre Del Hijo Espíritu de amor El Padre creador Jesús el Salvador Y el Espíritu Consolador Tres personas en un solo Dios En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu de Amor En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu de Amor Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Dios es nuestro Padre querido Y nos ha creado a todos por amor Y nos espera con corazón de Padre Al final de nuestro caminar por este mundo Creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro Él es el gran regalo que Dios ha hecho al mundo Mirándolo a Él, veremos al Padre En Él podemos sentir a Dios humano, cercano, amigo Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida Espíritu que alienta nuestras vidas Espíritu que nos fortalece Espíritu que nos impulsa con amor Hacia aquellos que sufren Ese Espíritu es lo mejor que hay dentro de nosotros Padre, Hijo y Espíritu Santo Tres personas, pero un solo Dios Amén Amén Vamos conmigo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu de Amor En el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu de Amor Tres personas en un solo Dios En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu de Amor Vamos conmigo, ¿cómo dice? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu de Amor En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu de Amor Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Amén Muchas gracias, buenas noches Yo no quiero despedirme sin antes darle las más expresivas gracias A todo el comité de trabajo de los premios Influenzando 2019 Denle fuerte un aplauso, denle fuerte el aplauso Reconociendo el trabajo de evangelización Reconociendo que en estos tiempos En este nuevo milenio Tenemos que trabajar por la evangelización Con nuevas formas, nuevos métodos Nuevos mecanismos para llevar la palabra de Dios Que hagamos a Jesús viral Pero que Jesús entre en nuestro corazón Y que a través de nuestro testimonio Y nuestra vida Ese virus de Jesús Enamore a todo el mundo Así que muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Y los espero 29 de marzo Centro de Bellas Artes Luisa Ferrer A las 3 de la tarde Los espero Gracias Que se escuche el aplauso un poquito más alto Para Quique López Oye Le agradecemos por estar con nosotros Por cantar su alabanza Y le recordamos Ya él nos habló del concierto Entren a Ticket Center En Ticket Center Obtienen los boletos Para el concierto Te bendeciré De Quique López Así que ¿Qué vamos a hacer ahora, Alondra? Bueno Como ya todos ustedes saben Que yo estoy aquí Y por eso no me habían permitido Ni tomarme ni una foto Ni subirla en ningún sitio En este momento Llegó el selfie time Así que todo el mundo Póngase de pie Ay, bendito Póngase de pie Esto tiene que ser en 20 segundos O menos Rápido, rápido Rápido Papi, bendición Nos bajamos Ok Ok A la una A la dos Fabuloso Qué bellos quedaron Muchas gracias La pueden buscar Influenzando Yo iba a decir En Facebook Instagram Bueno Continuamos con las premiaciones Y es por eso Que llamo Al próximo presentador Gran amigo Edwin Figueroa Buenas noches Los diáconos Participan de una manera especial En la misión Y en la gracia de Cristo El sacramento del orden Los marcó con un sello Que nadie puede hacer desaparecer Y que los configura con Cristo Que se hace diácono Es decir El servidor de todos Y los nominados Al diácono del año Son Diácono Manuel Cruz Diácono Joey Disca Rondón Diácono Sauniel Rondón ¿Quién será? Y el ganador del premio Influenzando Al diácono del año Es Sauniel Rondón Buenas noches Y Dios los bendiga Cuando surgió esto Que me llama Yafeta Decirme que estaba nominado Y decirme Que revolúe este Otro más El Señor Nos mete a uno A veces En diferentes situaciones Y hay que ser dócil Dejarse guiar Dejar que el Espíritu Santo Si hay que te diga Tú tienes que ser Y Y en este momento A eso estamos llamados Cada uno de nosotros Y En el caso de nosotros Los diáconos Que lo que estamos Para el servicio No estamos buscando Reconocimiento Estamos queriendo Llevar a Dios A los demás Pero Tú tocas A las personas Por la forma que eres Y si tienes A Dios En tu corazón Y Como bien dicen Fuenzando Hay que servir a Jesús Hay que llevar a Jesús A los demás Agradezco El reconocimiento No me lo merezco Al principio iba perdiendo Y estaba feliz Porque no No estaba desganando Pero al fin y al cabo Pues mira Que sea la voluntad de Dios Y les agradezco Porque tal vez En algún momento Hice algo Que fue favorable Para ustedes Y se sintieron agradecidos Y eso me hace Feliz Porque sé que Que he hecho algo Para Para seguir evangelizando Dios los bendiga A mi gente de la provincia Los bendiga a todos Muchas felicidades Quiero recalcar Un mensaje Que Varios de las personas Que han hablado Aquí en el día de hoy En la noche de hoy Mírame a mí Estoy en tiempo De Estados Unidos Han dicho Y es Que es Esto sirve Para continuar Llevando a Dios Y esa es parte Del propósito De estos premios Que estos premios Que no es un trofeo Aquí todos Estamos haciendo La labor A la que hemos sido Llamados Que es Hacer viral A Jesús Y para continuar Con nuestra siguiente Categoría Tenemos a Jonathan Baez Eso Buenas noches En esta categoría Reconocemos Aquellos Agentes Cuya herramienta Evangelizadora Se encuentra A la palma De su mano Estos bloggers Se han convertido En apóstoles Del continente digital Y los nominados Al blogger del año Son Evolución de fe Daniel Díaz Seamos virtuosos Aya media luna Y el ganador De premio Influenzando Al blogger del año Es Daniel Díaz Bueno Que la que Con Vex Este pues Primero que nada Quiero darle Gracias a Dios Este También al equipo De Cezano Porque pues Me dieron este puesto De hacerle este De los videos Llevamos ya Casi dos años Haciendo estos videos Y pues Faltan mucho más Así que Espero que sigan Viendo nuestro canal Youtube.com Slash Vicaria PJ Ahí tenemos la cámara Grabando Así que Nos vemos En la próxima semana En el video Muchas gracias Bueno Bueno Continuamos con las premiaciones Felicitamos a David A todos los blowers Que son apóstoles digitales Y ahora continuamos Con el presentador Orlando Morales Bueno Buenas noches En este momento Vamos a estar presentando El ministerio de danza Del año Los ministerios de danza Entregan al señor Su talento Sus manos Su cuerpo Mente y corazón La danza No es solo Hacer movimientos Interpretar una canción Es derramar tu corazón Delante de aquel Que es digno De recibir Toda alabanza Y los nominados A ministerio de danza Del año Son Y Revolución Ministerio María Reina De la paz Ministerio EFTA Y el ganador Del premio Influenzando Al ministerio De danza Del año Es María Reina De la paz Pues muy bueno Muy buenas noches a todos Felicidades a todos Los nominados Y muchas gracias ¿Verdad? A todos los que Los nominaron Porque A veces es bien 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 Complicado Hacer tantas cosas Y danzar Es como que Wow Tú danzas Tú danzas Y nosotras Sí, sí Pero ustedes no bailan Y nosotros no Nosotros danzamos Y llevamos la palabra De Dios Así que Estamos aquí Varios generaciones Del ministerio de danza Esto La surgió Gracias a un Rosario misionero En la parroquia Y como modelo Tenemos a nuestra Mamita María Y hemos dicho Este sí Así que a todos Los ministerios De música De danza A todos los que Tienen que ver Con la arte Ánimo No tengan miedo Y sigan evangelizando Gracias Bien Bien En este momento Yo quiero hacer mención De unas personas Sumamente importantes Porque sin su colaboración Esta actividad No hubiese sido posible Y ellos son Servicios funerarios católicos Producciones misioneros La universidad central De Bayamón Hola Zaval Alliance Five Star Promesa Y yo Te hago music Ellos son nuestros Auspiciadores Y ellos han colaborado En este evento Aportando junto a nosotros Así que un fuerte aplauso Para todos ellos Y desde el fondo De nuestro corazón Le agradecemos Su aportación Así que apoyen ¿Verdad? A negocios como estos Que están dispuestos A aportar A continuar Llevando el evangelio Como lo estamos haciendo En esta actividad Y para presentar La siguiente categoría Recibamos a José Amaury Buenas noches a todos En la categoría El coordinador De pastoral juvenil Del año Es ese joven Líder Que ha decidido aceptar La misión De acompañar A los jóvenes De su parroquia Identificándose con ellos El coordinador Acerca Y guía en su comunidad A los jóvenes Promoviendo la unión A un Jesús Que es siempre joven Y los nominados Al coordinador De pastoral juvenil Del año Son Zavaris Guzmán Eta Torres Eveliza Saiz La Pog Torres El ganador Del premio Influenzando Al coordinador De pastoral juvenil Del año Es Edna Torres Fuerte aplauso Bien Primeramente Gracias a Dios Que es quien Pues hace el llamado Y uno pues Acepta Y camina Y no te dejas solo En todo el caminar A la familia A los amigos Y a todo aquel Que pues ha confiado En mi Para seguir caminando Y para seguir Llevando a los jóvenes Por el camino Que el Señor Tiene preparado Para cada uno Bien Esta categoría Es una categoría Sumamente especial Todas Su toque Pero esta A mi Me llega al corazón Y ustedes van a ver Por qué Y dice El Papa Francisco Dice Que los sacerdotes Deben tener Olor a oveja Deben involucrarse En sus vidas Compartir con ellas Y cargarlas Cuando es necesario Queremos reconocer El sacerdote Que durante este año Se ha destacado Por el acompañamiento A sus ovejas Y los nominados Al sacerdote del año Son Padre Grande Padre José Gustavo Torres Madre Héctor Lue Cruz Padre Javier Vega Madre Carlos Santiago Padre Iván Martínez Que difícil ¿Verdad? El ganador Del premio Influenzando A sacerdote Del año Es Padre Carlos Rafael Santiago potatoes 본 to go антim to go and to go to go to go to go Buenas noches a cada uno de ustedes Veo la sala hermosa, llena Y hay que agradecer primero a Dios ¿Verdad? Hay que nos ponen El sacerdote es aquel que llega Y lleva aquella alma A Dios y una vez que ya se ocurre Desaparece Porque ya llegó a su misión Que el alma llegue al corazón de Jesucristo Y en ese sentido Hermano, hermano, nos toca a nosotros Hacer mirar Y hacer mirar a Jesús ¿Y quién lo hace? Usted y yo Sin eso no podemos llegar A tanta gente Y una vez en el seminario me dije Un sacerdote Cuando tengas momentos de dificultad Cuando tengas momentos de En el proceso del sentimiento De vocacidad, nunca te olvides Que hay millones 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 de almas Que esperan por ti Millones Y quizás a lo mejor Esto no digo que sea así ¿Verdad? Pero en parte Eso es lo que se trata Hacer mirar a Jesús Llegar a todas aquellas armas Para que puedan encontrarse Con el Señor Agradezco también a los nominados Esto no es el mejor sacerdote Ni nada por el estilo Simplemente es Todos aquellos Y todos ellos han hecho Hermosas 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 Colaboraciones con sus parroquias Y todos los que nominados Deben estar ahí Tienen olor a ovejas Síganlo Escúchenlo Y simplemente usted Deje ese guía Que ese pastor Le va a llevar siempre al corazón De su Cristo Señor Buenas noches Dios bendiga Sacerdotes con olor a ovejas Sacerdotes que están con su pueblo Y ahora continuamos Con la próxima categoría Y para presentarla Nos acompañará Elaila Sintrón Buenas noches Movimiento apostólico del año Este movimiento Lleva a cabo Una labor de educación religiosa Y profundización espiritual Llevando desde temprana edad A conocer su apostolado Inición en pleno siglo XXI Enfocándose en ayudar A las niñas y jóvenes A ver en María El modelo de la mujer Es por esto Que hoy queremos Reconocer Con el premio Influenzando Al movimiento apostólico del año Juventud femenina Movimiento de Johnstown Muy buenas noches Como bien dijo Nosotros venimos de representación Del movimiento apostólico de Johnstown Me acompaña el hermano Maricel Y la líder nacional de la juventud femenina De Johnstown Nicole Estamos muy agradecidos Por esta nominación Y nos comprometemos ¿Verdad? A seguir evangelizando Y sobre todo Lleváramos personas a Cristo A través del corazón de María Gracias Y ahora para nuestra siguiente categoría Recibamos a Ashley Vázquez Buenas noches a todos El Papa Francisco Nos dice Que la labor del comunicador Es cultivar y fortalecer Cada brote de vida y bien Que procuran buscar La verdad con humildad Frecuentando habitualmente La buena noticia del evangelio Que esa sea la línea editorial A la cual vincular nuestra dignidad Y los nominados al comunicador del año son Joan Rodríguez El ganador del premio Influenzando al comunicador del año es El hermano Joshua Torres No te voy a responder Porque tengo que amar a todos aquí Me perdonan la voz Pero los comunicadores En las misas de Aguinaldo También nos quedamos roncos cantando Así que eso es parte de Nada Gracias a todos Por estar pendientes De las votaciones Y de la nominación Ante todo Cuando vi la nominación Y vi con las personas Que estaban En esa categoría Pues ya Yo me sentía por los quintos cielos Porque dije ¿Cómo yo voy a estar Al lado de Padre Milton? De Joan? De Nilmarie? De Haz de mí un hombre nuevo De tantas personas Que llevan tantos años En los medios de comunicación Y yo no llevo tanto Pero pues me he ganado El cariño de ustedes Y eso se siente Se siente en el corazón Así que Gracias por eso También gracias Al ministerio Amigos de Jesús Que estuvieron pendientes De las votaciones Todo el tiempo Ellos fueron los que me mantuvieron Al día Con todo esto Estos son reconocimientos Que se quedan en la tierra El Señor nos ha enseñado Que lo que haga tu mano derecha Tu mano izquierda Hace para lo que hace tu derecha Que se yo Algo así ¿Verdad Padre? Eso es lo que dice Son premios que se quedan aquí Pero que esto Esto nos tiene que enseñar a nosotros Que tenemos que trascender Más allá de reconocimiento Si nos dieron un reconocimiento Es porque la labor terrena Que estamos haciendo La estamos haciendo bien Pero el Señor nos pide Que no la hagamos bien Sino que la hagamos para la vida eterna Y la vida eterna es la perfección Así que trabajemos por eso Trabajemos por alcanzar Lo que el Señor nos está invitando Muchas gracias por todo Gracias a Influenzando Excelente trabajo Buenas noches Eso Muchas felicidades Ya nos quedan poquitas categorías Pero seguimos gozando Me encanta Me encanta como se está dando Esta noche La estamos pasando Súper bien Y se siente el Espíritu Santo En este salón Amén Amén Y para pasar A nuestra próxima categoría Recibimos A Irán Díaz La música católica Es un puente de alabanza Entre Dios Y su pueblo Nos permite ensalzar su nombre Y conectar con el Espíritu Es por esto Que las producciones discográficas Católicas Dan paso a que la felicitía Use un disco Como medio para honrar a Dios Mediante el gozo de la música Pues el que canta Ora dos veces Y los dominados Al disco católico del año son Un nuevo amor Formando líos Trinidad Quique López Paredes de amor Barroquia María Madre de la Misericordia En victoria Will El Salmista Misionero Grupo Vitrano Y el ganador De premio Influenzando Al disco católico Del año es En victoria Will El Salmista El Salmista Si ese aplauso fue para mí está perfecto, pero si fue para Cristo está flojo. ¡Dale un aplauso a Jesucristo fuerte! Desde lo más profundo de mi corazón, primeramente gracias a Dios, que es el que nos ha puesto aquí, a mi esposa y al equipo de Salmista Record, a la familia de Salmista Record, porque Willer Salmista no está solo. Detrás de todo lo que hacemos hay mucha gente trabajando, hay mucha gente poniendo su grado de arena para que podamos seguir expandiendo el reino de Dios a través de la música. Quiero felicitar también a los ministerios que ejercen esta labor y que llevan el mensaje de la palabra de Dios a través de la música. Sin duda alguna que nosotros estemos aquí es gracias a ustedes, que todos los días se mantenían votando y ustedes han llevado un mensaje a toda la comunidad. y es que lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando, hace falta en nuestra sociedad. Nosotros creemos en un Dios que derriba los muros y construye puentes. Nosotros no podemos ponerle límites a Dios. Y si nos ha puesto aquí y nos ha dado el talento, las habilidades, los dones, para hacer este tipo de música, pues nosotros vamos a seguir haciendo y le vamos a seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios en este género musical que a pesar de todo, mucha gente lo margina por de donde viene, pero que a su vez ha impactado a muchos jóvenes, ha impactado a la vida de muchas personas. Así que sigamos llevando el mensaje de la palabra de Dios y es un mensaje también para los ministerios de unidad, de seguir uniéndonos cada vez más, a seguir llevando ese mensaje de la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. No importa el género, si sea merengue, bachata, reggaetón, el género que sea. ¿Verdad, Simona? Así que muchas gracias, que Dios les bendiga y estamos en Victoria. Muchas felicidades a Willer Salmista por su producción discográfica en Victoria. Y bueno, para presentar la décimo séptima categoría, con ustedes, Cristian de Hoyos. Buenas noches. La Coordinación Diosesana de Pastoral Juvenil es un llamado de Dios, un cargo cuyo cimiento converge en la misión, nombrado por el Obispo para llevar a los jóvenes hacia Dios y a Dios hacia los jóvenes, amando y sirviendo con un corazón de buen pastor como el mismo Jesús. Y los nominados al Coordinador Diosesano de Pastoral Juvenil del año son Jenny Vega Elayla Centrón Ramón Torres Jonathan Valls Josep Ortiz Natalia García Natalia García Y el ganador o ganadora del premio Influenzando al Coordinador Diosesano de Pastoral Juvenil del año es Ramón Torres Ramón Torres Y yo también Bien, primero que nada quiero dedicarle este premio a Dios, a mi familia, que tanto me apoya y me ha dado toda la vida. También a mi obispo Monseñor Lanier por su confianza y apoyo en todo momento, a mi Dios Existe Agresivo, y también por último, a mi pastoral juvenil de Corozal, y a mi novia Paola que se encuentra en realidad. Gracias. Hemos llegado a nuestra última categoría. Según nos dijo el Papa Francisco, la joven de Nazaret no salía en las redes sociales de la época. Ella no era una influencer, pero sin quererlo ni buscarlo, se volvió la mujer que más influenció en la historia. Le podemos decir con confianza de hijos, María, la influencer de Dios. Con pocas palabras se animó a decir sí y a confiar en el amor, a confiar en las promesas de Dios, que es la única fuerza capaz de renovar, de hacer nuevas todas las cosas. Ser influencer hoy día es seguir el ejemplo de María, glorificar y elevar el misterio del Padre, Hijo y el Espíritu Santo mediante las redes sociales. Y los nominados a esta categoría son Seamos virtuosos. Pompéate con Cristo. Cristólico. Influencers en jeans. Y el ganador del premio Influenzando al influencer del año es Ángel Chaparro. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vengo desde la diócesis de Mayagüez, yo creo que soy el único, ¿verdad? Pensaba que iba a decir porque no tenía nada escrito, no me considero influencer, me considero un destino de lo que he visto y oído. Nadie puede decir que es influencer sin antes no haber sido influenciado. Y desde que conocí al Señor por primera vez que conocí el amor de Dios, me he apasionado porque muchos otros jóvenes conozcan el Dios del amor que yo conocí. Y a eso me he dedicado en todo este tiempo en las redes sociales, a promover a un Dios que es bueno, que es apasionado, que ama y que es cercano. Así que para mí esto es un honor, es una alegría, como decía hermano Jocho, hay que trascender. Pero lo celebro porque para mí los logros que uno no busca, ¿verdad? Que Dios los da, pues gloria a Dios, uno los recibe y da gloria a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Así que Dios los bendiga, gracias y buenas noches. Muchas felicidades a todos los nominados, a todos los ganadores. Deseen un fuerte y merecido aplauso. Esta noche ha sido sumamente especial. Hemos tenido shows de comedia, hemos tenido a Quique López. Yo creo que nos falta algo. Pero hemos tenido premios, hemos tenido nominaciones, hemos tenido mensajes que nos han llegado al alma, que nos han calado hondo. Voy a ver la retransmisión para volver a escuchar esa palabra que muchos dijeron aquí, que quiero refrescar y llevármela. Porque todos tenemos un mensaje. Pero todos estamos en común en hacer viral a Jesús. ¿Y de dónde salieron estos cosas? Bueno, a mí me dieron eso allá atrás y yo dije, déjame díselo a Londra porque estamos casi en Navidades. Así que yo no sé si por ahí ya mismo la gente... ¿Dónde están los cositos? No sé ni cómo se llaman. Mira, por ahí vienen los cositos. Para montar el party. Llegaron los cositos. Mira, por ahí vienen los cositos alumbrados por la gente. Estos grandes ujieres que hoy se dieron la tarea de ayudar. Los cositos. Cositos, cositos. Y mientras reparten los cositos, yo quiero darle las gracias, ¿verdad? A unas personas muy especiales. Y es la producción. A todos los técnicos de sonido, del stage, de las luces. Así que un fuerte aplauso para ellos que nos han estado ayudando a la producción de este evento. Todo el mundo tiene cositos. Cojan sus cositos. Oye, se ven bien. Desde acá se ven. Si se vieran, se vieran espectacular. Bueno, yo creo que... Sí. Voy a zumbar uno para allá. Claro que sí. ¿Vas a tirarlo? Voy a zumbar uno para allá. Si están gritando que no tienen. Están por ahí tirando a Londra. Tíralo para allá. Voy a zumbar uno para allá. Bueno, yo creo que estamos todos preparados. Hemos tenido una gran noche en la cual todos hemos disfrutado. Todos hemos hecho virar a Jesús. Eh, a rayos. Espérate que... Un aplauso a todo el mundo. Sigan aplaudiendo. Sigan aplaudiendo. ¡Zumba! Yo creo que ya es momento del gran cierre de estos premios Influenzando. ¿Verdad que sí? Ah, sí. Yo creo que tenemos los cositos. Tenemos los cositos para formar la fiesta. Bueno, y hablando de fiesta, con nosotros en el gran cierre, directamente desde Nueva York. Ellos son... ¡Ríos Cuadra! Bendito, bendito santo Dios. Puerto Rico, todos puntos de pie. La gente de Puerto Rico, todos puntos de pie. Dice así. Enseña el corito, Denny. Esto es bien fácil. Tiene que contestar. Tú no tenés nada. Dice así. Escucha. ¿Cómo dice? Hey, no te equivoques, pana. Mira, yo no estoy atrás. Si tú no tenés Cristo, tú no tenés nada. Me puse pa' lo mío. Dejé el bla, bla, bla. Si tú no tenés Cristo, tú no tenés nada. No te equivoques, pana. Mira, yo no estoy atrás. Si tú no tenés Cristo, tú no tenés nada. Me puse pa' lo mío. Dejé el bla, bla, bla. Si tú no tenés Cristo, con permiso, que yo me puse pa' lo mío. Ahora tengo que ser mi alma, ja. Ahora sonrío. Ya yo no me equivo en el de arriba, es que confío. Hoy cogí otro camino, mire, ya no ando perdido. Pues solté la calle en banda. Yo sé mi dueño, eres el que manda. Pues él tiene, oye, mira el control. Tú no estás en así, no estás con mi señor. So manso, no te equivoques. Oye, salte de la esquina ya, salte del bloque. Tiempo de que cambies el enfoque. Antes que la muerte, oye, a la puerta toque el sol. Coge los ojos, oye, tranquilo, manito. Que yo me quité y se quedó, Jesucristo. Veinticuatro, siete, por él, es que yo existo. Yo no estoy adelante, estoy adelante. ¿Cómo dice el coro? No te equivoques, pana, mira, yo no estoy atrás. Si tú no tenés Cristo, tú no tenés nada. Me puse pa' lo mío, dejé el bla, bla, bla. Si tú no tenés Cristo, tú no tenés nada. No te equivoques, pana, mira, yo no estoy atrás. Si tú no tenés Cristo, me puse pa' lo mío, dejé el bla, bla. Si tú no tenés Cristo, tú no tenés nada. No tenés nada, mis pana, a quien tú engañas. Se te nota por encima el dolor en tu cara. Vente conmigo, Cristo te sana. Él rompe la cadena y hasta mueve montaña. Él mueve montaña. No creas que estoy loco. Yo millonario, miroje por la loto. Estoy adelante de la fila y ya te estoy enfocado. Me puse pa' lo mío, no me escomi lo moco. ¿Qué pasa, loco? Con Cristo estoy en alta, coordina con la calle. Yo era el de Anonomía. Mi vasqueo es tremendo cuando el nove se espanta. Tranquilo, manito, está temanso, mis pana. Dale luz a Cristo que esta vaina está bacana. La cotorra que eso no deja nada. Conta pa' Jesús, hace que su llegada. Esto es verdad, no es un cuento de nada. No te equivoques, pana, mira, yo no estoy atrás. ¿Cómo dice Puerto Rico? Si tú no tenés Cristo, me puse pa' lo mío, yo no estoy atrás. ¿Cómo dice Puerto Rico? No te equivoques, pana, mira, yo no estoy atrás. Si tú no tenés Cristo, me puse pa' lo mío, yo no estoy atrás. Si tú no tenés Cristo, me puse pa' lo mío, yo no estoy atrás. Si tú no tenés Cristo, me puse pa' lo mío, yo no estoy atrás. Si tú no tenes Cristo, tú no tenes nada No te equivoques para mí, yo no estoy atrás Si tú no tenes Cristo, me puse pa' lo mío, dejé el bravo hablar Si tú no tenes Cristo, tú no tenes nada Oye, tú no tenes nada Si lo tuyo es tigeraje, tú no tenes nada Si lo tuyo es la calle, tú no tenes nada Si lo tuyo es el perreo, tú no tenes nada Si lo tuyo es el jangueo, tú no tenes nada Si lo tuyo es bebedera, tú no tenes nada Si lo tuyo es fumadera, tú no tenes nada Si lo tuyo es la calle, tú no tenes nada Si lo tuyo es tigeraje, tú no tenes nada a dar un fuerte aplauso a cristo que se le queda a su lado mira que está a tu lado yo estoy bendecido de la cabeza a los pies díselo díselo de la cabeza a los pies dice así puerto rico de la cabeza a los pies de la cabeza a los pies como dice por ahí a tu presto visto es el amigo ya tú sabes que lo que es que yo estoy bendecido de la cabeza a los pies de la cabeza a los pies como dice por ahí a tu presto visto es enemigo ya tú sabes que lo que yo estoy bendecido que me llamó por mi nombre él me ha elegido no aguanta enemigo que por más que trate tú no puedes conmigo y es que más grande hábito en mí vengo derribando gigante como david yo que venga lo que venga soldado de cristo y no hay que me detenga tuve tu visión es para que tú le entiendas súper bendecido para que lo que conmigo en aquel que convirtió el lobo a mí no me ha transformado de cizaña trigo no se pasa muy presente y no es un adivino me da todo lo que en oración yo le pido de la cabeza a los pies yo estoy bendecido sacerdote profeta el rey no fui unido que yo estoy bendecido de la cabeza a los pies de la cabeza a los pies como dice por ahí a tu presto vistas enemigo ya tú sabes que lo que es que yo estoy bendecido de la cabeza a los pies de la cabeza a los pies como dice por ahí a tu de la cabeza a los pies 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 de la mucha sea tú quieres a que tú no te atreves el miedo me atreví date de cuenta lo que el hecho en mí que me disparó cuando caí mi vida entera yo le di así que diablo vete de aquí en tu presto a Cristo elegí la mejor opción que cometí fue dejarlo todo y a Cristo elegí que yo estoy bendecido de la cabeza a los pies de la cabeza a los pies de la cabeza a los pies como dice por ahí en tu presto todo el mundo vamos brincando 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 puño Hoy sé lo que vida por su amor, pues a su lado todo es mejor. Cuento con su gracia y su favor, yo vivo la vida hoy sin temor. Hoy sé lo que vida por su amor, pues a su lado todo es mejor. Cuento con su gracia y su favor, yo vivo la vida hoy sin temor. Estoy bendecido de la cabeza a los pies, como dice por ahí, I'm too blessed to be stressed. Enemigo, ya tú sabes que es lo que es, que yo estoy bendecido de la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies, como dice por ahí, I'm too blessed to be stressed. Estamos bendecidos de la cabeza a los pies Gracias, Señor Jesús Oye, si yo digo quién vive Usted dice Jesús Oye, si yo digo quién vive Usted dice Jesús ¿Quién vive? Jesús ¿Quién vive? Jesús ¿Pero quién vive? Jesús ¿Quién vive? Jesús ¿Quién vive? Jesús Él libera Jesús Y Él sana Jesús ¿Quién vive? Jesús Ríos Gua La revelación Gracias, Señor Jesús Por ser bueno Un fuerte aplauso a Cristo Mira, en verdad que Esto nos alegra mucho Porque para nosotros es un gran honor Estar aquí con ustedes Porque como dijo nuestro hermano Will Un abrazo, mi hermano que está por ahí El género de la música urbana Como ustedes saben Tiene una mala reputación Y en el 2002 Cuando Denny y yo Nos juntamos El Señor quiso Nos juntamos dos personas Que no tenían Que se conocían de lejito Y sin embargo Dios Escogió a nosotros dos Para ir moldando Y la revelación que tuvimos fue Tratar de cambiar la música Que esos jóvenes Que esos jóvenes adultos Allá afuera escuchan Con mensajes que dan positivo Y no le vamos a mentir Se nos hizo bien difícil Porque la música Era tan fuerte Que la gente no lo aceptaba Pero para la gloria de Dios Hemos recibido muchos testimonios De jóvenes que se relacionan Con la música de nosotros ¿Cuánto dicen amén? Así como dice Carlos Para nosotros es un privilegio Estar aquí en Puerto Rico Esta tierra que Un día Lo influenció en verdad Con la música de rap El primero rap que escuchamos En español Fue de aquí de Puerto Rico Bicosí Eridí En los tiempos de Eridí Lito Polaco Cuando era rap No esta generación de ahora Hace tiempo Y hemos visto lo que Dios Ha hecho a través de esta música Y estamos Más que alegres De estar aquí hoy en día Así es Esta canción se llama Me Quemes Ponle atención a la letra Gracias Señor mi Dios Y alabamos Señor Jesús Ven Espíritu Santo Necesitamos tu espíritu Porque te necesitamos Yo Yo quiero que tu espíritu me queme Que entre a mi vida y me llene Ven transforma mi sed Sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego Ven con tu poder Yo quiero que tu espíritu me queme Que entre a mi vida y me llene Ven transforma mi sed Sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego Ven con tu poder Ven Que yo quiero que tu me llene Ven a mí de nuevo Yo quiero que tu me queme Pues tu todo lo puedes Todo lo puedes Y con solo una palabra Hasta la montaña se mueve Cosas grandes en tu nombre suceden Ajá Cosas que ojos no han visto Y el hombre no entiende Por eso ven a mi Y esta llama enciende Tú que todo lo comprendes Todo lo entiendes Ven Y sana mi interior Ven Espíritu Y llévate el dolor Pues tu eres mi socorro Mi protector Mi abogado Mi defensor Ven Promesa de lo alto Que te necesito Hoy tanto, tanto Y es que un segundo Sin ti ya no aguanto Ven quémame Lléname Espíritu Santo Yo quiero que tu espíritu me queme Que entre a mi vida y me llene Me transforma mi ser Sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego Ven con tu poder Yo quiero que tu espíritu me queme Que entre a mi vida y me llene Me transforma mi ser Sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego Ven con tu poder Sé que eres capaz de hacer lo imposible Por eso pido que me mandes tu Tu espíritu invencible Tu espíritu de amor Ese espíritu invencible Esa recusión Que mi diario es combustible Mándamelo ahora Estoy cediendo de tu amor Necesito de tu fuego Por todo mi interior Que tu espíritu me queme Y me derrita el corazón Y que haga de mi vida Una transformación Siéntate rápido Que espera Sopla espíritu Te necesito de veras Te necesito como la abeja Necesitas ovejera Te necesito porque sin ti Mi vida no está entera Quémame Con tu fuego sanador Con ese fuego que levanta Paralítico Yo sé que para ti No hay limitación No hay barrera en este mundo Que te ponga restricción Oye Reconocemos que somos nada Sin ti Espíritu Santo Si yo te pido en esta noche Que tu bajes con poder Ven y quémame Yo quiero que este espíritu me queme Que entra mi vida y me llene Ven, transforma mi ser Sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego Ven con tu poder Yo quiero que este espíritu me queme Que entra mi vida y me llene Ven, transforma mi ser Sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego Ven, con tu poder Todo nuevo tú lo puedes hacer Ven, levántate Te necesito Ven, ven Ven con tu poder, pa' todo nuevo tú lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven derrápate, te necesito, ven sacia mi ser Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene Ven transforma mi ser, sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven con tu poder Yo quiero que tu espíritu me queme, que entre a mi vida y me llene Ven transforma mi ser, sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven con tu poder Yo quiero que tu espíritu me queme Que entra a mi vida y me llene Ven transforma mi ser, sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven con tu poder Yo quiero que tu Espíritu me jefe Que entra a mi vida y me llene Ven transforma mi ser, sé que lo puedes hacer Ven con tu fuego, ven con tu poder Ven Espíritu Santo que te necesitamos Reconocemos que somos nada sin ti Espíritu Santo Ven y llena nuestra vida Espíritu Santo Ven y guía nuestras manos Espíritu Santo Guía nuestros pies Espíritu Santo Somos nada sin ti Espíritu de Dios Que necesitamos hoy en día Espíritu de Dios Grande eres Gracias por tu Espíritu Fuerte aplauso a Cristo Vamos a ponernos de pies Vamos a ponernos de pies Esta canción se llama Fiesta ¿Quiénes están en fiesta con Cristo hoy en día? Así es Gracias Señor Jesús Por ser tan bueno con nosotros Te damos gracias Padre Si tú viniste a un fiestón Da un grito de júbilo Vamos Que comience la fiesta Te pongo una rumba Aquí se acaba de formar una fiesta ¿Cómo te hice? Una fiesta Y Jesús Ese rey que se sepa Oh ¿Qué es ese? Aquí se acaba de formar una fiesta Una fiesta Una fiesta Y Jesús Este lado Este lado Este lado El flow que levanta a los muertos de la tumba Que el enemigo zumba Y que hace que del cielo se formó una rumba ¿Qué se formó esta noche? Aquí se acaba de formar una fiesta De aquel Del mismo de hoy y de ayer De aquel que todo puede hacer Hoy te invito a mi Dios conocer ¿Cómo dice el coro? Traigo ese flow que tumba Flow que levanta a los muertos de la tumba Que el enemigo zumba Y que hace que del cielo se formó una rumba Traigo ese flow que tumba Flow que levanta a los muertos de la fumba Que el enemigo zumba Y que hace que del cielo se formó una rumba Aquí se acaba de formar una fiesta Una fiesta Y Jesús es el rey que se sepa Oh Que se sepa Aquí se acaba de formar una fiesta Una fiesta Y Jesús es el rey que se sepa Vamos Con la mano arriba 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 Gritando aleluya, vamos Aleluya ¿Cómo? Aleluya ¿Cómo fue? Aleluya Díselo Aleluya 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 Dice Esto es alegría verdadera Un gozo para la vida entera Y aunque venga lo problema victorioso eres Y en Cristo te espera Esto es alegría verdadera Un gozo para la vida entera Y aunque venga lo problema victorioso eres Y en Cristo te espera Traigo a ese flow que tumba Flow que levanta a los muertos de la tumba Que el enemigo zumba Y que hace que en el cielo se forme una rumba Traigo a ese flow que tumba Flow que levanta a los muertos de la tumba Que el enemigo zumba Y que hace que en el cielo se forme una rumba Que se formó esta noche Una fiesta Y Jesús es el rey que se sepa Que se sepa Aquí se acaba de formar una fiesta Una fiesta Y Jesús es el rey que se sepa Que se sepa Vamos Con la mano arriba Con la mano Con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Como fue Con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba Si señor Jesús Hay una fiesta cada vez que uno se entrega a Cristo Cuando dicen amén Bendito Dios Gracias señor Jesús Dale un fuerte aplauso a Cristo Que se lo merece Gracias señor mi Dios Esta canción es dedicada a nuestra madre María La verdadera influencer La primera influencer Esta canción es con nuestro hermano Joan Sánchez Invitado Para nuestra madre María Bien fácil Dice así Gracias madre María Por siempre interceder por nosotros del padre Gracias madrecita Gracias madrecita Dice así Madre buena Madre buena Madre buena Madre buena Yo serí yo Y tú eres la reina Madre buena Madre buena Madre buena Madre buena De mi señor Tu madre mía Madre de mi salvador La llena eres de gracia Que gran honor Eres ejemplo de humildad Sacrificio de amor Tú que guardaste todo en tu corazón Enséñame amarle a él Sin limitación Sin condición Gracias por cagar mi oración Eres reina Por siempre Ganar De bendición Todo el mundo Madre buena Madre buena Madre buena Dios te eligió Y tú eres la reina ¿Cómo dice el coro? Madre buena Madre buena Madre buena Madre buena Madre buena En ti mi oración Ajá Así ansia lo irá Oye Fuiste escogida entre todas las mujeres Un ejemplo de vida Bendita tú eres La madre de mi padre Un amor insaciable La más bella de todas Las maravillables Y aunque muchos te critiquen Y te pongan importancia Tu amor es único Y lo siento en abundancia Tú dijiste que sí Sin importar las circunstancias Eres la rosa más bella Incomparable fragancia Madre buena Todo el mundo Madre buena Madre buena Madre buena Dios te eligió Tú eres la más hermosa Madre de Dios Madre mi Señor De mi Salvador Por siempre te llevaré Aquí en mi corazón Por siempre te llegó la ley Y yo te amaré Tú eres la más hermosa La madre de Dios Madre mi Señor De mi Salvador Por siempre te llevaré Aquí en mi corazón Ayúdanos con el coro Ayúdanos con el coro ¿Cómo dice? Madre buena Madre buena Madre buena Madre buena Dios te eligió Y tú eres mi reina Madre buena Gracias Madrecita Madre buena Ajá Por ti mi corazón Hacia el cielo llegar Gracias Mamá María Gracias Madre Por estar ahí por mí Por orar por mí Por llevar mis oraciones Hasta los pies de tu hijo Fuerte aplauso A nuestra Madre María Escucha Cansado de ver Madre hundida En su tristeza Porque se ha marchado Oye su linda princesa Cansado del mismo Dolor de cabeza De que con solo 13 años Embarazan a Teresa De que a Junior Le dan palos Y no endereza Por la calle El único que le interesa Parijangueo Oye hasta que amanezca Él hace con su vida Lo que le parezca Oye Estoy cansado De ver todos estos colores Y cuando hablo de colores Me refiero a los colores De las gangas Dice Estoy cansado De ver todos estos colores Chamaquitos en la cárcel Comadres en dolores Cada día perdemos A miles y a millones En el cementerio Se llena Cada día más de flores Tanta mala acción Oye escúchame Yo estuve en tu posición Fumando Vendiendo Mucha mala adicción Caminando sin rumbo Sin ninguna dirección Levántate Que el jangueo No deja nada Chilling en the hole Lo que te espera Una bala Que te rompa en la cadena Una jumpiada asegurada Par de pecos Solo una ensalada Es puñalada Es tiempo que tú veas la luz Que te espera Ponte de rodillas Y acepta a Jesús Tu único remedio El doctor de la cruz Tu único remedio El doctor de la cruz So joven Levántate Deja la leche Godzilla mamila Es tiempo ya De que te pongan la pila No importa la situación Que para adelante Tú sigas Aunque venga una tormenta Se levante Godzilla Vamos a romper cadenas Como Pablo y Sila Ponga atención A lo que sale Por tu bocina Dios es poderoso El diablo es una gallina Tu pertenencia Es una ganga Una esquina Doctor no soy Pero Cristo es la medicina Él levanta el muerto Y el paralítico camina Dios da ese amor Mira que contamina Ese amor que te sube La pila y Rubina Tírala Esta canción se llama Tú me diste vida Gracias Póngase de pie Todo el mundo de pie Tú me diste vida Cuando yo estaba muerto Sáciate mi hambre Tú eres mi alimento Ahora tú yo soy Tú yo por completo Quiero verte cara a cara En vivo y en directo Tú me diste vida Cuando yo estaba muerto Sáciate mi hambre Tú eres mi alimento Y ahora tú yo soy Tú yo por completo Quiero verte cara a cara En vivo y en directo Tú calmate mi tempestad Me diste paz Alúmbrate tú mi vida Fue todo era oscuridad Cuando estaba confundido Me mostraste tu verdad Yo no era nadie Más tú te fijaste en mi papá Me revististe de príncipe Con poder, autoridad Me diste fuerza pa' decirle El enemigo que es lo guapo Cuando no tenía esperanza Pusiste en mi boca una alabanza Cámbiaste mi angustia por la danza Desapareciste mi dolor Senaste mis heridas A mi invierno le diste calor A mi día color Quiero contemplar tu rostro Y adorarte mi señor Pues yo estaba muerto Pero vivo por tu amor Tú me diste vida Cuando yo estaba muerto Saciate mi hambre Tú eres mi alimento Ahora tú yo soy Tú yo por completo Quiero verte cara a cara En vivo y en directo Tú me diste vida Cuando yo estaba muerto Saciate mi hambre Tú eres mi alimento Ahora tú yo soy Tú yo por completo Quiero verte cara a cara En vivo y en directo Fuiste mi respaldo Cuando el mundo me dejaba Cuando yo creía Que adelante me encontraba Ahí tú estabas Orando por mi vida Para que yo cambiara Para que todo lo dejara Y por completo me entregara Me ofreciste vida etera Y dijiste que me amaba Y ahora yo te alabo Hoy tu nombre yo proclamo Tuve chance de brillar Pero todo lo he dejado Te doy gracias mi señor Por el chance que me has dado Estuve muerto en esta vida Pero me has resucitado Con tu sangre me ha limpiado Mi pasado has cambiado Desde el día que naciera Lo mejor que me ha pasado Ahora tú yo soy Y mi vida te he entregado A tu casa he regresado Contigo me he hospedado No hay nadie en este amor Que con tu amor se ha comparado Eres mi premio mayor Eres mi amado Eres mi amado Cristo Tú me diste vida Cuando yo estaba muerto Saciate mi hambre Tú eres mi alimento Ahora tú yo soy Tú yo por completo Quiero verte cara a cara En vivo y en directo Tú me diste vida Cuando yo estaba muerto Saciate mi hambre Tú eres mi alimento Ahora tú yo soy Tú yo por completo Quiero verte cara a cara En vivo y en directo Tú me diste vida Cuando el mundo me olvidó Tú me diste vida Cuando nadie en mí creyó Tú me diste vida Sanate mis heridas Abriste una puerta Donde no había salida Tú me diste vida Cuando el mundo me olvidó Tú me diste vida Cuando nadie en mí creyó Tú me diste vida Sanate mis heridas Abriste una puerta Sanate mis heridas Abriste una puerta Donde no había salida Tú me diste vida Cuando el mundo me olvidó Tú me diste vida Cuando nadie en mí creyó Tú me diste vida Sanate mis heridas Abriste una puerta Donde no había salida Te damos gracias Señor Jesús Gracias Señor Porque tú te fijaste en nosotros Porque tú te fijaste en nosotros Porque fuiste tú Que me diste vida Cuando nadie más se fijó Pero tú Jesús Te fijaste en mí Gracias Gracias Padre amado Yo te invito Que tú eres fiel Yo te invito Que tú comiences A darle gracias Tú al final No estás acostumbrado A darle gracias a Cristo A través de esta música Pero yo te olvido Que te olvides de la música De que olvides Estés al lado De que olvides Que te siente aquí Y comiences a darle Gracias a Cristo Gracias por ese dolor Gracias por ese sufrimiento Gracias por las cosas buenas Por las cosas malas Gracias Señor mi Dios Te damos porque tú eres fiel Gracias Señor Porque tú me sacaste del fango Porque tú me has sanado Señor mi Dios Porque tú fuiste Señor mi Dios Que estuviste ahí Cuando yo estaba en depresión Padre de la gloria Dale gracias Olvídate de que está aquí Gracias Señor Jesús Te agradecemos Padre Santo Porque tú eres fiel Señor Jesús Te agradecemos Padre Tú eres el mismo Ayer, mañana y siempre Padre amado Porque tú no cambias Espíritu Santo Te damos la gracia Porque tú nunca fallas Señor Jesús A ti la gloria El honor Padre amado Te damos gracias Padre Gracias Señor Jesús Te agradecemos Señor Porque tú eres fiel Te agradecemos por el equipo entero Sí Señor Jesús Te damos gracias por esta noche Señor Jesús Gracias Señor mi Dios Toda la gente que está aquí Señor Jesús Y toda su familia Señor Jesús Te damos gracias por ello Señor Jesús Gracias Jesús Gracias por todo lo que tú estás haciendo Y lo vas a seguir haciendo Señor Jesús Gracias Señor Jesús Fuerte aplauso a Cristo Bueno Todo el mundo de pie Esta canción se llama Pa' afuera Let's go La última canción Con esta canción nos despedimos Nos despedimos con esta Vamos Todo el mundo Let's go ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos a decirle pa' afuera Todo lo malo Todo lo malo pa' afuera Pa' afuera Todo lo malo pa' afuera Pa' afuera Todo lo malo pa' afuera Pa' afuera Que aquí no hay espacio Aquí no se queda Todo lo malo pa' afuera Pa' afuera Todo lo malo pa' afuera Pa' afuera Todo lo malo pa' afuera Pa' afuera Que aquí no hay espacio Aquí no se queda No hay espacio No hay espacio Para nadie más Desde que él entró a mi vida Ya nada es igual No hay espacio No hay espacio Para nadie más Desde que él entró a mi vida Ya nada es igual Desde que él entró, mi vida completa se transformó Y lo que me dio, no existe de afuera, no existe no, no No hay espacio envellenado, entró y borró mi pasado Fijado Jesús, estoy enfocado, le dije adiós a todos los malos Y a los problemas, a los amigos que cojan tus manos Que cojan pa' fuera, pa' otro lado, pa' fuera, pa' fuera, lejos de mi lado ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice? Todos los malos pa' fuera, pa' fuera Todos los malos pa' fuera, pa' fuera Todos los malos pa' fuera, pa' fuera Que aquí no hay espacio, aquí no se queda Todos los malos pa' fuera, pa' fuera Todos los malos pa' fuera, pa' fuera Todos los malos pa' fuera, pa' fuera Que aquí no hay espacio, aquí no se queda No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida, ya nada es igual No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida Oye, si se levanta una guerra, hey, yo no temeré Si él se disfraza, golea Yo lo venceré Con él lo haré Y todos los malos pa' fuera mandé Ya no hay reciclaje, todos los boté Y en otro nivel yo me encuentro por ser Pa' fuera, pa' fuera Ya tú no me engañas, no tengo ceguera Hoy soy diferente al que antes yo era Y como yo, Carlos, tengo vida nueva Dice así, vamos Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera Que aquí no hay espacio, aquí no se queda Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera Que aquí no hay espacio, aquí no se queda No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nada es igual No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nada es igual Todo cambió, fue triste y solo estaba yo Pero él entró y mi vida completa es transformó Todo cambió, fue triste y solo estaba yo Pero él entró y mi vida completa es transformó ¿Cómo dice? Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera Que aquí no hay espacio, aquí no se queda Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera Todo lo malo pa' fuera, pa' fuera Que aquí no hay espacio, aquí no se queda ¿Cómo dice? No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nada es igual ¿Cómo fue? No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró a mi vida ya nada es igual un fuerte aplauso fuerte aplauso a Cristo aplauso a Rios Cuárl y muchas gracias por estar con nosotros hoy en esta gran noche para nosotros, una noche muy especial, así que le damos las gracias, les pedimos a ustedes que los mantengan en oraciones a ellos, a nosotros, en todas las misiones que nos propongamos para que podamos hacer viral a Jesús, así que le agradecemos. Y ahora Río Squad va a estar afuera en el área del banner para un meet and greet, que ustedes los conozcan, se tomen fotos, compren su CD, hablen con ellos, así que ellos van a estar compartiendo con nosotros un ratito, y cuando nos vemos, nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, Dios les bendiga y lleguen bien.